y sobre todo blindar a nuestro estado del entorno regional y de los problemas que pueden tener efectos en el estado de Sonora y por supuesto mejorar en todo lo posible el tema de la seguridad pública. Van a venir a reforzar las operaciones que se están llevando a cabo en la parte central. Van a ser alrededor de mil elementos y en el transcurso de la mañana del día de hoy seguirán arribando tanto aquí a esta base aérea en la ciudad de Hermosillo como al aeropuerto internacional de que se da del pregón. O sea, mirad una puerta que se está en la segunda parte central de la de la ciudad de Irán, ¿qué es el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.